Bueno, acá estamos en el Ministerio de Cultura de San Fernando Estamos viendo una muestra que se llama Arte Correo En donde, por suerte, mi obra quedó Quedó en un lugar privilegiado, que lo vamos a ver ahora de nuevo Bueno, les comento que esta obra lo hice con un collage de papel Copiando mi atardecer en Venecia, de Claude Monet Y fui buscando los papeles cálidos y fríos, digamos, para hacer esta obra Digamos que fui buscando con el collage, con los papeles Los colores para que hagan tal espectáculo de la obra copiada Después tenemos acá todos los sobres que mandaron la gente Los artistas, digamos, de todo el mundo Vamos a ver ahí ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, lo que estamos viendo acá es la muestra de arte y correo. En el Museo de la Cultura de San Fernando. Gracias. Y bueno, por suerte Mi obra quedó dentro de una vitrina Que la vamos a ver ahora Esa que está ahí Con unas De más 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 De más